Aquí en la Misión Chiaqueña están muriendo muchos hermanos de Uchi. Nosotros tenemos plata para comprar gas. Así cocino yo todo el tiempo. Candeña. Nosotros como pueblos originarios fuimos avasallados. Atravesamos muchos problemas. Cuando teníamos territorio teníamos todo. Teníamos frutos silvestres, anco, zapallo. Sembraban maíz, batata, mandioca. Entonces la preocupación de los padres es eso. Nosotros lo que buscamos es para el futuro de los jóvenes. Las comunidades tienen algo en común que es la pobreza y la vulnerabilidad. Yo creo que en cada casa tiene desnutrido. Si no es un chico, es anciano o si no es madre que puede estar dando de mamar al niño y está desnutrido por falta de alimento. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser por lo menos que le den un tercio y propio? Nosotros como indígenas no tenemos trabajo y se dedican más para hacer carbón, artesanía. Hay un día que se vende, hay un día que no. Los chicos a veces no comen durante el día. Ahora se nos viene la temporada de lluvia y no se puede entrar al monte y ya no hay venta. La vitamina Más. Hubo un brote del neoliberalismo en Salta como en todo el país y eso hizo que las cosas subieran demasiado y que los sueldos y las entradas de la gente quedaran estancadas. Entonces, bueno, ellos se ven obligados a comer lo que les traen los políticos en bolsones Y les traen arroz, fideos, harina, hierba Nadie les va a traer carnes, frutas y verduras Yo recibo un bolso y tengo nueve, diez hijos No llega al mes La maicena para hacer bizcochuelos, el flan también que viene Que eso es bueno para los que tienen posibilidad para preparar Muchos de las comunidades tan lejanas de la ciudad no tienen luz Entonces, ¿cómo la mamá prepara eso? Antes de mandar una ayuda, tiene que conocer Los diputados, los senadores, los grandes terratenientes Se ponen de acuerdo porque protegen sus intereses Cuando ellos aprueban las leyes o cuando hacen las leyes, presentan las leyes Ellos no consultan a los pueblos Nos estamos reorganizando de nuevo Y encaminando estas cosas, así, paso por paso Pero el tiempo nos exige mucho Y la necesidad, peor Queremos que los pectorios lleguen a las manos del gobernador Y que se comprometa también De tener una solución rápida Ellos exigen que nosotros mejoremos la calidad de la vida Y esas décadas que estuvieron contaminando Al aire, al suelo, al río, al monte Y si nosotros nos quedamos callos, peor O sea, que hermanos tenemos que estar ahí Tras de ellos, tirando notas, apareciendo en los medios Y esa es la forma de que ellos se van a preocupar Y el desmonte se produce por la soja Porque quieren las tierras para poner soja Ustedes vieron en el camino cuando veníamos Había montones de campos pelados de soja Y eso era bosque antes, era monte Y detrás de todo esto de las plantaciones de soja Vienen las fumigaciones Y ahí es donde nosotros también sufrimos de agrotóxicos Y ahí aparecen también enfermedades En las épocas de fumigaciones Nosotros estamos por ahí cerca nomás del campo Y ahí como que nos damos cuenta Que cada vez que fumigan Ya sentimos mareo, náuseas Estamos viendo muchas enfermedades Enfermedades de cáncer de piel Chiquitos con cáncer Los chicos recién nacidos ya con problemas de salud Yo creo que está acá el agua principalmente Que hay bombas que ya no pueden soportar Porque hay un avance poblacional Que eso exige también Y ya no cubre algunos sectores El agua es un tema recurrente En todo el Chaco Salteño llueve poco Entre marzo y noviembre no llueve A veces una semana, dos semanas no tenemos agua Entonces con los calores que azotan en el norte Es difícil, ¿no? Llega hasta los 50 grados Imagínense si no hay agua una semana, dos semanas La gente no tiene acceso a agua potable No existe una planta potabilizadora Cuando tenemos agua es agua de pozo Que no sabemos muy bien Si está en perfectas condiciones para tomar Vinieron gente especialista Que me dijeron que el agua no está apta para ser humano Pero que no tenemos otro pozo profundo Para que nos mantenga Así que es muy triste Tomamos porque no hay otra posibilidad No tenemos dinero para comprar agua mineral Pero a través de esta agua Nace la diarrea y todo eso Y otro que no tenemos un médico estable Nosotros queremos un médico estable Para el bien de la comunidad Hace ocho años que estoy acá trabajando Y atendiendo en las comunidades Me decidí venir acá porque sabía que hacía falta médico Y entre Misión Chaqueña que es mi pueblo Y Misión Carboncito que es el pueblo vecino Hay seis mil personas aproximadamente Yo soy el único médico El acceso a la salud es también un problema grave A veces somos discriminadas por no saber hablar el castellano La salita no está en muy buenas condiciones Edilicias Hay muchas cosas que se han roto Y nadie las arregla A veces no tenemos agua Todo lo que uno pide al hospital le parece mucho Siempre me dicen No estés pidiendo tanto No hay tantas cosas No nos mandan La ambulancia nuestra se fue a parar a la embarcación La usan en el hospital Y bueno, hay que esperar una o dos horas Hasta que vengan de embarcación Tenemos que gritar a las otras partes Para que nos ayude Porque hay chicos que no tienen comida Hay mujeres que son madres solteras Y tienen tres, cuatro chicos Muchos hermanos Buchi ahora están presos Si hace poquito, hace un mes no más El hermano de la comunidad Al lado de la ciudad de embarcación Ha sido atacado Por la policía Y lo metieron preso sin causa Y esas cosas están ocurriendo Muchas comunidades sin causa Lo están metiendo ¿Por qué? Porque ellos luchan por su territorio Por su derecho Cuánto será mi dolor